Gracias por continuar con Noticias RCN. Hoy el mundo amanece con una esperanzadora noticia frente al tratamiento del coronavirus. Israel anunció que ya desarrolló un anticuerpo que neutraliza el COVID-19. Hablamos con el embajador de Israel en Colombia, quien aseguró que el medicamento ahora será patentado para iniciar su distribución a nivel mundial. Se trata de un medicamento en el que ha venido trabajando el Instituto de Israel de Medicina Biológica que se podría suministrar a las personas enfermas de COVID-19. Si alguien está contagiado con el virus corona, entonces a través de este antídoto se puede ingresar al cuerpo y eliminar el virus, neutralizarlo para que no siga dañando el cuerpo, no cura la persona del corona. El coronavirus todavía está, pero no puede dañar la salud de la persona. Es una proteína inmunosupresora que se puede utilizar en cualquier paciente. No es una vacuna, pero detiene el proceso adverso del COVID-19 y baja su carga viral. Además, el índice de contagio. Hemos hablado con los científicos del Instituto hace dos días. Están muy entusiasmados, están muy orgullosos y por lo que nosotros entendemos es un avance muy, muy crítico para el mundo. Ahora se espera que tras registrar la patente, el medicamento empiece a ser producido masivamente y distribuido a nivel mundial. De ahí va a haber que tener una fase de regulación y hay obviamente comercialización de este tipo de medicina. El embajador de Israel en Colombia, Cristian Cantor, señaló que su país mientras tanto viene realizando tres investigaciones distintas para el desarrollo de una vacuna.